Capítulo 49 Acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es a él. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de silicio, endechad, y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija con tu más, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿Quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás. Habitad en lugares profundos, oh moradores de Edadán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, He aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, Juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águilas subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco Se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de Migoso? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Sedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová. Porque tomó consejo contra vosotros, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. ¡Gracias!